La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró el domingo que espera que el proyecto de ley de infraestructura bipartidista del monto de 1.2 billones de dólares sea aprobado esta semana. El ambicioso plan de infraestructura del presidente Joe Biden buscará invertir parte de esos fondos en carreteras, puentes, servicios de internet de banda ancha, acueductos y otros sistemas para obras públicas. Por otra parte, el director general de Pfizer aseguró este domingo que es cuestión de días y no de semanas para que la compañía y su socio alemán BioNTech presenten datos a reguladores estadounidenses en busca de la autorización federal para su vacuna contra el COVID-19 con vistas a inmunizar a niños de entre 5 y 11 años. Eso significaría un paso importante para comenzar con la campaña de vacunación entre menores, en especial ahora que los niños han regresado a las escuelas y la variante Delta ha causado un marcado incremento en las infecciones pediátricas. Por último, el huracán Sam se mantiene en la madrugada de lunes como un huracán de categoría 4 mientras avanza sobre las aguas del Atlántico, aunque el Centro Nacional de Huracanes descarta que en su trayectoria pase sobre o cerca de las islas del Caribe. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.